Otro tema bien viejito, viejito, pero como dice que este tipo de música invita a Pistial, vamos a irmele por ahí. Diferencias sociales, please. ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! Pues aquí estamos, totalmente en vivo. Él es Mario Castro y sus tipos de Sinaloa. ¡Vámonos! No pensaba decidirme pero al ver que te vas para siempre he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente. Mi mariachi se despide Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mí ningún reproche porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad corazón Porque son convencionales al mirar que no somos iguales nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar ¡Vámonos! 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 Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Pa' que el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te dé muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirá siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Porque son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Ya no podernos mirar De los temas viejitos, viejitos, pero bonitos Diferencias sociales Su amigo Mario Castro Y sus tipos de Sinaloa Et